Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy vamos a reaccionar a una cosa que sinceramente es muy curiosa, una cosa que ya hemos visto en anteriores reaccionando, si más no me equivoco fue en el de ayer o en el de antes de ayer, no lo sé, pero sí que es cierto de que lo hemos visto ya, lo que pasa es que cuando lo vimos no nos dimos cuenta de lo que de verdad era, porque sí, esto lo que vamos a ver a continuación a día de hoy se puede seguir haciendo y se sigue utilizando, así que espero que os sirva de algo este vídeo, lógicamente si te gusta agradecería que metáis un fuerte me gusta y si no estás viendo este vídeo te ruego por favor que te suscribas al canal, lógicamente si te gusta el contenido, así que lo he hecho, no me voy a entretener más, vídeo original aquí abajo en la edición, sorteo del año 5 para todo el mundo, también hay un sorteo activo, creo que quedan 4 días para que finalice, abajo en la descripción, ya daré el ganador en un directo, no os preocupéis para todo el mundo que se lo pregunta y sinceramente en 3, 2, 1, vamos a darle, no es esto, realmente no es esta jugada para así decirlo en banco, esto es simplemente una jugada que ha metido el pavo al principio del vídeo, no sé por qué, para, no sé, no sé, sin más, pero esto no es, vale, esto es simplemente un ex bueno que se ha sacado este hombre, ¿sabes? Lo bueno, vale, que esto es muy bueno, lo bueno viene ahora, lo bueno viene ahora porque como digo es una cosa que se sigue haciendo a día de hoy, es una cosa que se puede seguir haciendo a día de hoy y es esto, ya lo vimos, como digo, a muchos de vosotros os sonará el mapa de Clubhouse, este partido, Fanatic contra Giants, en este caso, Thermite, los de Fanatic quieren, están defendiendo, arriba, en TV y demás, en dinero y todo eso, y los de Fanatic quieren, pues, abrir lo típico, las dos paradisistas, ir entrando poco a poco, dronear, plantar, etc, etc. ¿Qué pasa? Que cuando hay un tipo de un bandit, un kite, cualquier cosa que queréis hacer y quieres romper ese bandit o ese kite vas a tener a una persona haciendo bait, o sea, bandit trick o kite trick, entonces, lógicamente es jodido, ¿no? Con un thatcher, con un maverick es jodido, ¿no? Y lo que se suele hacer siempre Pues lo típico El tema de la Zofia La Zofia Trick por así decirlo Que se suele hacer Creo que solo se hace en este mapa de Clubhouse Que es por ladronera De aquí a la derecha La Zofia mete un pipo aturdidor En este caso Para la zona del Bandit Trick o del Kai Trick En este caso Y le distorsiona todo lo que tú quieras Mete el Shell Thatcher No te escucha donde está poniendo la carga Abres y está todo perfecto Entonces creo que nos enfoquemos en eso Una vez que ya he explicado todo Una vez que eso es lo que se suele hacer Y hasta el día de hoy Días después Yo personalmente no sabía Que se podía hacer esto Esto se hacía siempre No se podía parar En ese sentido Los defensores no podían pararlo ¿Sabes lo que te quiero decir? Atentos a esto No arrancaba el vídeo Pensaba que lo había roto Mirad donde está puesta Esa class ¿Vale? Está dado la vuelta Con su escudo Tiene el escudo No lo tiene normalmente De frente Sino que lo tiene Ella dada la vuelta Y el escudo en su espalda Atentos ¿Cómo veis? Ni el drone Puede pasar Ni el drone Puede pasar Mirad donde está la class No pueden hacer El Sophia trick ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora lo que hace esto ¿Vale? Lo que hace esto Es que la Sophia Si tenga que ir a Azules Tenga que limpiar Azules Tenga que limpiar Toda la zona de abajo Para que pueda romper Los bandits de arriba Imaginaos Hasta que punto Yo esto personalmente Decidme en los comentarios Si esto lo habéis visto alguna vez O había pasado Pero sinceramente Esto es la hostia Quiero decir Literalmente Que si eres un bandit Te puedes ir de ahí Bueno A ver De ahí entre comillas No tienes que estar atento A hacer el bandit trick Que si te tiran una piña Que es el Maverick O la Sophia Incluso Sin embargo Puedes estar cubriendo Otra zona La ventana que tienes atrás Construcción incluso Que literalmente No Vas a poder hacer Muy fácilmente El bandit trick ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces es la hostia Literalmente Que yo creo que te sale Muy worth it Tener a una persona ahí En este caso Que es la class ¿Vale? Porque esa persona No se va a poder mover Mínimo En el minuto En los primeros minutos De ronda Yo de hecho Esa class Estaría ahí Los dos minutos De ronda Esa class Debe de estar ahí ¿Sabes? Pero es impresionante Es impresionante Como digo Claro No pueden abrir ¿Sabes? Tienes una persona abajo Incluso el bandit Que está aguantando Con un pixel eso Y ya está El de abajo Tampoco te puede abrir ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la hostia Realmente Decime en los comentarios Conmigo Si lo habéis visto alguna vez Si lo habéis hecho alguna vez Porque yo Simplemente Me he quedado alucinado En cuanto lo he visto ¿Sabes? Me ha parecido la hostia ¿Qué queréis que os diga? Me ha parecido la hostia Tío Una cosa muy curiosa Y una cosa Una cosa que como digo A día de hoy La podéis hacer Y a día de hoy Se hace Quiero decir Hasta en partidos profesionales Imaginaos Como está la cosa Es impresionante La verdad Chapo eh Chapo por el pavo Que ha descubierto eso Porque es impresionante Vamos Literalmente que como digo Te renta a tener a una persona ahí Yo creo eh Te renta a tener a la clase Ahí prácticamente Todas las romas Yo creo eh Dejadme Que opináis Abajo en los comentarios Chavales Que os parece Si dejaríais vosotros Durante una ronda entera Prácticamente Dos minutos De ronda Prácticamente Ahí A la clase Literalmente Sin moverse Yo si 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 Porque te sale Worth it Literalmente Literalmente Que te sale Worth it ¿Sabes? Bueno Literalmente Que te sale Worth it A una manera Que te caigan ¿Sabes? Que no te habrá nada Ahí Literalmente Es media ronda Ganada Si es que Tienes un poquito Más de control En construcción Porque van a pusear eso Pero vamos Que Que ya te lo digo Yo que Vamos Que eso Es la hostia Yo cuando lo he visto Es lo que os digo Bueno Cuando lo he visto Digo Va Esto tengo que hacer un vídeo Porque Como digo Es una cosa Que se hace a día de hoy Que la podéis utilizar Vosotros a día de hoy Cuando estéis con los colegas O cualquier cosa Porque tampoco Tiene mucho misterio Literalmente Que la clase Da la vuelta Y con su escudo Se queda agachado Mirando para arriba No tiene ningún tipo De misterio ¿Sabes? Claro No te pueden tirar Ni No te pueden hacer nada Realmente Porque estás Dada la vuelta ¿Sabes? Estás No estás de frente Quiero decir La sofía no te puede tirar Un pepo Y tu escudo Se levanta Por así decirlo ¿Sabes? Porque estás Estás dado la vuelta El escudo está normal ¿Sabes? Por eso es una cosa Que está demasiado rota Demasiado rota ¿Sabes? Hostia Esta jugada También la hemos visto Esta jugada También la hemos visto Pero bueno Como digo Me quería centrar en esto Realmente Me quería centrar En esa jugada Me parece una locura Sinceramente Vamos Eso es Puto meta De esa zona Literalmente Una clase ahí Vamos Buah Que bien lo jugó No llega No llega Uff Que buena Que buena Como ves Vamos Muy cheto Ya te lo digo yo Pero bueno Lo he hecho Lo más seguro Es que no veamos El video entero ¿Eh? Porque tampoco Sinceramente Me quería centrar en eso ¿Sabes? Explicar eso Y de vez en cuando Ya sabéis que Oh Esto también lo hemos visto Esto también lo hemos visto Toma Hay muchos clips Hay muchos clips Esto es otra persona ¿Vale? Quiero decir No es El video que reaccionamos Hace unos días Literalmente No, no, no Es otra persona Que sinceramente Ha coincidido Con el tema De los clips Y demás Nada más ¿Vale? Pero como digo Es otra persona Lo estaré viendo En estos clips No por otra cosa Literalmente Me he quedado Allá por el otro Por el otro clip De Beulo Y el del escudo Porque eran exactamente igual Que lo que vimos Hace unos días ¿Sabes? Pero no, no Es un video distinto Es un video distinto Wow ¿No estamos de este pavo Con la escopeta? Es que esta escopeta Dime tú, hermano Toma Es que esta escopeta Esta escopeta Flipas, tío Literal Literalmente Esa escopeta Literalmente Que vas flying Con esa escopeta Te lo digo ¿Que te vas a encontrar? ¿Un pavo ahí o qué? ¿Alguien? No, no Es más Una aquí Normalita, vamos A ver Toma Ah, pero ¿qué? ¿Se mandó el tío algo? No, no Yo no sé Una ronda Uff Bueno, a ver Fácil no es Porque está Creo que era Uno versus cuatro ¿Sabes? Así que fácil Nada Hay fácil, ¿eh? En esta ronda Pero sí que es cierto Que cuando tienes Un poquito más de Inside limpio Básicamente Te tienen que pusear ellos Y literalmente Que si tienes un poco de suerte Pues pasa esto ¿Sabes? Está muy bien Muy buena ronda Este pavo se lo ha sacado Literalmente Vamos a ver a este hombre Ha chantado Uno versus tres Este clip también lo hemos visto Porque ese No, este no Este no Hermano, ¿a qué botón tiene? What? ¿A qué botón tiene los C4? Colgado Nada mal Oh Wow Oh Que buena Va Va Let's go Que buena, tío Has aprendido el último clip Uno versus cuatro, ¿eh? Oh 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 Wow 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 Que maldita pasada, tío Me jode de dejarlo aquí Pero simplemente quiero publicar El vídeo Bueno, ahora voy un poco Con retraso hoy Quiero decir Con retraso Bueno, yo siempre voy con retraso Tranquilos Pero sí que es cierto Que hoy se me ha pegado Un poquito el tiempo Literalmente que quería subir cuatro vídeos Y hoy he podido subir tres Pero es lo que hay Deja tu like Si te gusta el vídeo Un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Gracias por tanto apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo directo Dejadme en los comentarios Qué pensáis En base a la jugada Que hemos visto antes Un placer Adiós